qué tal todos hoy es el día número 4 después de que terminé de poner otra vez la arena y las piedras ya podemos ver que está un poquito más claro aunque sigue estando un poco turbia el agua es normal a veces puede tomar hasta una semana unos días inclusive he visto que algunas personas de un día para otro ya se les aclara completamente el agua cheque los parámetros el día de hoy el ph está en 8.0 amonia apenas está empezando a detectar eso significa que el ciclo del ciclado del tanque todavía no está completo entonces lo que hice fue agregar un camarón congelado déjenme les muestro es difícil hacerlo con una mano es un camarón crudo no es de los camarones que están conocidos que ya se ven como naranjas no sé si se alcanza a distinguir un poco el color pero es de los que son como color gris tal cual entonces tal cual el pedazo de camarón lo que hice fue ponerlo en el sump tal cual para no tener que ciclar el tanque con peces porque mucha gente comete el error de ciclar su tanque con peces que sean resistentes pero eso la verdad es algo muy cruel cuando lo puede hacer uno con un pedazo de camarón entonces después de unos días lo que espero ver es que los niveles de amonia suban y eventualmente empiece a haber nitritos y después ni tratos para ver que ya el ciclo haya terminado completamente y entonces ahora sí poder pensar en agregar un un animal vivo los mantendré al tanto muchas gracias